Luego que se culminaran los meses de construcción de la nueva carretera que une esta ciudad con el resto del país, entrevistamos a Alfonso Ábalos, ex empresario, para conocer su punto de vista si los precios de los productos deben bajar de precio, ya que actualmente no se realiza el viaje de Managua a la ciudad del Rama y después vía acuática hasta llegar a Bluefields. No, me va a disculpar, pero el rodaje, o sea, el rodamiento del vehículo que va debido a de Managua para acá hasta Bluefields, la carretera tiene que entrar de la carretera principal Managua-Rama a Nueva Guinea, de Nueva Guinea enderezar el camión para acá para Bluefields, todo eso es un costo de rodamiento, ya después el camión se va vacío sin carga, eso le suma el costo también al producto, por eso es que el producto no ha bajado, porque aquí en la carretera antes llegaba Rama, descargaba el camión al barco, el barco descargaba aquí su vehículo personal de uno, la mercadería la sacaba y la portuaria por cada 40 libras pagaba 70 centavos, o sea, era bajísimo el costo. A esto se suman los altos precios de la gasolina que ha tenido desde inicios de este año, pero una de las alternativas que declaró Ábalos es de que los comerciantes traigan más productos, ya que de esta manera se bajarán los precios. O sea, tiene que bajar, porque el transportista o el dueño de la mercadería tiene que aprovechar, en vez de traer 20 quintales, traer 40 quintales, o sea, llenar el trailer, llenar las 20 toneladas, o sea, un solo viaje, porque así se ahorra un costo enorme. Pero a pesar de esto, no se puede echar de menos los beneficios que trae la carretera a esta ciudad de Bluefields, ya que es más fácil transportarse a la ciudad capital o cualquier departamento del país, ya que antes se debía hacer vía aérea. El beneficio es que no paguen avión, o sea, le sale más barato irse en bus, y hay horarios de, hay 4 o 5 horarios que van a Managua. Entonces, mi taqueante guapo iba en avión, o si no iba por tierra, a Managua rama, rama a Managua. Y era un dolor de cabeza viajar allí, en esos buses y en full. Pero la carretera siempre le va a dar beneficio a la población de Bluefields, le va a dar beneficio, pero a largo plazo, no es ya. O sea, a largo plazo se va a ir sintiendo. Se va sintiendo, se va a ir bajando el valor de la mercadería conforme el comerciante de aquí tenga la capacidad para comprar lo suficiente para que el mismo vehículo venga todo full y tenga costo más bajo. Durante el periodo que no estaba habilitada la carretera, un millón cincuenta mil córdobas entraban debido al pago de impuestos por el servicio de transporte de planas de la ciudad rama a Bluefields. Actualmente, esa cifra disminuyó hasta 87 mil córdobas, según información extraoficial.